¿Qué corte me haría? Vea, yo le cortaría, por ejemplo, de aquí para arriba. ¿Están boguando o qué? ¿Están saltando a respeto? No, mi tete. ¿En serio, hombre? No, mentira, mi tete. Vea, yo cuando lo veo a usted me van a ganar de hacerle así un corte como el desierto del Sahara. Claro, porque no soy caliente, soy como la arena, por los ojos, la mirada expresiva. No, no, por esa cara de camello tan hijuemare que tiene. No, mi tete.